Entonces, ¿cuántas patas tiene el gato? 1, 2, 3 y 4 Ah, no, pero eso hay que hacerlo con un poquito más de ritmo, ¿eh? Un poquito más de ritmo y con alegría A ver, vamos a hacerlo entre todos A ver, ¿cuántas patas tiene el gato? 1, 2, 3 y 4 No, pero eso está mal Eso está mal porque hay que contar y hay que bailar y... Ah, bien Entonces, vamos a ver ¿Cuántas patas tiene el gato? 1, 2, 3 y 4 Ahí está, ahora sí Entonces, ahora yo le voy a hacer Para la pregunta, así A ver, pero tiene que ser rápido Y no se pueden equivocar ¿Bien? Voy ¿Cuántas patas tiene el gato? 1, 2, 3 y 4 ¿Cuántas patas tiene el perro? 1, 2, 3 y 4 ¿Cuántas patas tiene el güey? 1, 2, 3 y 4 ¿Cuántas patas tiene el gato? 1, 2, 3 y 4 ¿Cuántas patas tiene el perro? 1, 2, 3 y 4 ¿Cuántas patas tiene el mono? 1, 2, 3 y 4 El mono sí tiene cuatro patas Dos extremidades superiores y dos inferiores Tiene cuatro patas para un animal Vamos a ver Voy ¿Cuántas patas tiene el gato? 1, 2, 3 y 4 ¿Cuántas patas tiene el caballo? 1, 2, 3 y 4 ¿Cuántas patas tiene el güey? 1, 2, 3 y 4 ¿Y cuántas patas tiene el gato? 1, 2, 3 y 4 ¿Y qué es uno? Gracias.